Música Empujar carbón en pilas de regulación siempre ha sido considerado como la labor más peligrosa en las plantas de preparación. Desde 1980, los accidentes en las pilas de regulación han dejado un saldo de 19 mineros muertos, sin contar a los lesionados. Música En este tipo de accidentes, un bulldozer puede hundirse repentinamente debido a una cavidad interna y caer en un alimentador. Al caer, el vehículo se cubre de carbón, la presión rompe las ventanas y el carbón entra a la cabina. Música Este video mostrará dos métodos para proteger a los operadores de este peligro. El primero es el contar con vidrios reforzados que pueden resistir la presión debido al enterramiento. El segundo es el usar vehículos operados a control remoto. Hace poco, la EMCHA demostró que había vidrios de alta resistencia capaces de soportar las presiones que se tienen cuando un vehículo es enterrado. Para comprobar esto, se hicieron pruebas minuciosas de enterramiento tanto en laboratorio como en el terreno. El vidrio de alta resistencia usado en dichas pruebas fue fabricado por las industrias PPG y fue creado inicialmente para ser usado en las cabinas de mando de los aviones de caza F-111. Para esta prueba usamos una topadora D-9, cuya cabina estaba equipada con ventanas de alta resistencia. También hicimos una rampa en la parte posterior de una de las pilas de regulación, que tal vez estén viendo en este momento. Luego, colocamos la topadora de tal forma que pudiéramos echarle carbón desde arriba de la pila con otra topadora, la D-11, y la fuimos cubriendo poco a poco a todo lo que daba la D-11. Cada vez que echábamos carbón, la topadora se iba cubriendo con aproximadamente 6 pulgadas de carbón. El vidrio reforzado usado en esta demostración es el resultado de un proceso de fabricación especial que da al vidrio una resistencia a la flexión mucho más alta que la que tiene cualquier vidrio normal. Lo importante era verificar que este vidrio pudiera soportar presiones de 20 PSI, libras por pulgada cuadrada, con un factor de seguridad de 2. La presión de 20 libras por pulgada cuadrada equivale a estar bajo 35 pies de carbón. Esta cifra fue determinada tras analizar algunos accidentes similares. Aparentemente, con este nivel de protección, las posibilidades de rescate de todas las víctimas de accidentes que murieron debido a que el carbón entró a las cabinas hubieran aumentado. Para verificar la resistencia de las ventanas, primero se hizo una prueba en un laboratorio usando la ventana de una topadora D-9F. La ventana que se probó tenía dos capas de vidrio de alta resistencia de 6 milímetros de espesor. El vidrio estaba superpuesto una pulgada y media sobre el marco de la ventana, superposición mínima recomendada por el fabricante. El vidrio no se rompió cuando se le aplicó una presión de 40 libras por pulgada cuadrada, dos veces la presión de 35 pies de carbón. Lo que se busca al reforzar las ventanas de las cabinas es el brindar un refugio seguro a los operadores en caso de accidente. Sin embargo, este es solo un elemento de un programa global de seguridad para las pilas de regulación. El principal objetivo en las operaciones de pilas de regulación debe ser el reducir la formación de cavidades internas y el garantizar que los operadores no sean expuestos a los peligros originados por la formación de las mismas. Cada mina debe elaborar planes de contingencia para indicar cómo se debe excavar para sacar un vehículo de una pila tras un accidente. Para desenterrar un vehículo, primero se debe quitar el carbón que está cerca de la cabina para que la presión del equipo de rescate no rompa las ventanas del vehículo. Con ventanas como esas, habría menos accidentes. Si esa topadora hubiera tenido ventanas normales, estoy seguro de que se hubieran roto y toda la cabina se hubiera llenado de carbón. ¿Qué tan rápido? En cuestión de segundos. Si no me equivoco, creo que había unos 25 o 30 pies de carbón sobre la topadora. No solamente sobre las ventanas. Prácticamente se enterró toda la topadora. Si se hubiera contado con este tipo de ventanas hace 20 años, mucha gente seguiría viva. Personalmente, y sin tomar partido alguno, creo que aunque cueste mucho dinero, una vida no tiene precio. No hay nada que valga tanto como una vida. Lo que yo haría sería comprar dos juegos de ventanas, uno para cada una de las topadoras que usamos. Voy a sugerirle a mi jefe que compre ventanas como esas. Tal vez podría salvarme la vida en un futuro, salvarla de un colega o tal vez la de cualquier otra persona. Otro método que también podría proteger a los operadores de equipos de los peligros de las pilas de regulación es el uso de vehículos operados a control remoto. La principal ventaja de este método es que el operador, al estar fuera de los vehículos, ya no estaría expuesto a ningún peligro. Este método ha sido usado en otros sectores industriales como una buena alternativa. Otros buenos métodos empleados en las pilas de regulación son Equipar a todos los vehículos con dos mascarillas de rescate y una lámpara de emergencia. Instalar compuertas en los alimentadores o bien asegurarse que el carbón llegue a los alimentadores solo cuando se requiera. Instalar cámaras de televisión y monitores para que el operador del alimentador pueda observar directamente todo lo que sucede en las pilas. Identificar con marcadores el lugar donde están los alimentadores. Instalar un sistema de luces de colores para indicar que alimentadores están funcionando. Equipar las cabinas de los vehículos con dispositivos de control remoto que puedan parar las correas y apagar el alimentador. Evitar que los vehículos trabajen sobre los alimentadores. Proporcionar sistemas de comunicación eficaces a todos los que trabajan o supervisan las operaciones en las pilas. Prohibir que se camine en las pilas. Trabajar frente al alimentador cuando se está cerca de una chimenea de extracción. Dar una capacitación de riesgos a los empleados de las pilas de regulación. Y concientizar a los nuevos trabajadores y contratistas sobre los riesgos. Para mayor información acerca de este tema, por favor visite la página web de la EMCHA. www.msha.gov 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 Gracias por ver el video.